Vale, voy a meditar y hoy os quiero hablar sobre cómo debéis de plantearos este 2020. Vamos a aprovechar de hacer este vídeo ahora, en enero, cuando es necesario y no cuando ya es tarde y ya la gente está haciendo todas las cosas más. Este vídeo me ha destinado tanto a gente que trabaja, a gente que va a la universidad, gente de todos los ámbitos, porque yo creo que es una forma de plantear un año y plantear una nueva oportunidad de la forma correcta. Así que nada, voy a meditar y seguimos con la rutina de mañana. Vale, nos tenemos que ir pronto a la universidad, así que voy a meditar, voy a leer, desayunaré y nos marchamos hacia la universidad, que toca cosas que hacer. Así que let's go. Este 2020 lo que tenemos seguro es que tenemos que hacer cambios totales en nuestros hábitos. Yo siempre soy un gran predicador y un gran fan de todo el tema de los hábitos y cómo mejorar nuestros hábitos para mejorar nuestra vida. Y yo creo que hábitos como, por ejemplo, cómo comemos, la alimentación que tenemos, el deporte que hacemos, la relación que tenemos con la gente que nos rodea, con la gente cercana, son cosas que son vitales. Bueno, yo ahora voy a desayunar. Me estoy cogiendo la costumbre, efectivamente, de comerme dos tostadas de mantequilla y cacahuete, pero la mantequilla y cacahuete es 0%. O sea, es pura crema, es cacahuete triturado hecho crema, o sea, no os preocupéis. Y la verdad es que es lo que os digo, ¿no? Yo siempre soy un fan de los hábitos y yo siempre pienso que si tienes unos buenos hábitos en tu vida y si te pones los hábitos puestos en su lugar, simplemente te das el esfuerzo a ti mismo de poco a poco ir intentando cumplir esos hábitos, es decir, ir intentando poner esos hábitos en tu vida, has tenido mucho, mucho ganado. Porque al final, lo que más va a costarte en tu día a día es conseguir que ese hábito sea una costumbre para ti y que a lo mejor, cuando tú te vas, por ejemplo, a cenar, que siempre te da costumbre de lavarte los dientes después, eso es un hábito. Eso no es algo que tú hayas nacido sabiendo hacer eso, sino que tú con la acción repetida de eso en el tiempo has conseguido que eso sea un hábito. Entonces, lo que hay que conseguir es que con todas las cosas que tú quieres conseguir en tu vida, convertirlas en un hábito de ese estilo y poder hacerlos diariamente sin que te cueste esfuerzo de decisión. Bueno, ese es uno de los objetivos y una de las cosas más importantes que os podría decir para este 2020 y para este nuevo año, ya que como siempre necesitamos como esa apertura de año para decir, vale, hostia, voy a replantearme cómo estoy en mi vida, de cuál es dónde quiero estar, parece que necesitamos como ese impulso. Entonces, os lo voy a decir ya, aunque realmente os lo voy a decir hoy, dentro de cuatro meses y dentro de diez. Chicos, estamos aquí en la universidad. Y quería antes de entrar en clase comentaros un poco, ¿vale? Parar aquí un poco y contaros por qué hago este vídeo y por qué vio tan importante plantear el año de esta manera. 2020 va a ser un año en el cual vas a tener trayectos 365 días en los que os podéis actuar y que debéis plantearos todo siempre bajo diferentes áreas. Yo siempre que veo que la vida es lo mejor es separarte en estas diferentes áreas, ¿vale? y separarte lo que tienes que conseguir en estas áreas diferenciadas. Por ejemplo, en mi caso sería a lo mejor la salud, todo el tema de salud y conseguir ese físico que quieres. El tema de profesional y los estudios y la vida que te quieres formar laboralmente. Tus relaciones personales. Y luego, por último, esos sueños que quieras conseguir, esas metas que te has propuesto, aparte de trabajar en un trabajo normal. Y lo que hago yo básicamente es tener diferenciadas las áreas claramente. Yo una de las tengo diferenciadas, ataco y me organizo un plan para poder conseguirlas y para poder cumplir los objetivos que me he propuesto en cada una de las áreas. Muy importante esto porque si no, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos a dónde tenemos que luchar, no sabemos qué tareas tenemos que hacer en cada momento y qué nos tocaría hacer en cada momento para poder conseguir esos objetivos. Y realmente es muy importante. Ya sabéis, por ejemplo, que aquí estaría la universidad de suena de mis áreas, pero realmente para la vida que yo quiero conseguir no necesito tener esta carrera o no tendría que ser este el camino para poder conseguirlo. Pero en vez de quedarme en mi casa sin carrera y sin ir a la universidad e intentando luchar por lo que quiero, prefiero estar aquí y así poder inspiraros a todos vosotros y motivaros y que toméis mi ejemplo de una persona que entra en la universidad, se saca una carrera y a la vez persiga esos sueños, que por ello es donde nace Notoria Student. Yo, por ejemplo, podría no haber entrado en la carrera después de sacarme la selectividad, pero quería entrar básicamente para demostraros este ejemplo de una persona que se saca una carrera, obviamente es más fácil que otras o es más difícil que algunas, dependiendo de quién vea este vídeo, pero sí que quiero hacer ese ejemplo, sí que quiero demostraros que se puede y sí que quiero demostraros que realmente se puede compaginar eso. Y para mí, por ejemplo, uno de mis objetivos personales es poder ayudaros al máximo número de personas posibles e inspiraros al máximo número de personas posibles para que no pongáis las cosas de la universidad o del colegio para poder empezar ya, con la edad que tengáis, a luchar por lo que queréis y a luchar por los sueños que tenéis. Así que nada, no hay diferencia de estas cuatro áreas. Ya os he contado cuáles son las mías. Hay que organizarte tú las tuyas y a raíz de allí, pues eso, poneros diferentes metas, porque gracias a eso vais a poder diferenciaros al máximo de toda la competencia. Vale, salimos ya de clase, que tengo que ir un momento para hacer un mini-test de introducción al marketing, de una asignatura, y ahora ya estamos yendo hacia las clases de mates, es que estoy apuntado para poder sacar el examen bien. Y nada, va a tocar estas horas y media, luego toca ir a otra clase que está en otro sitio de contabilidad, perdón, de otra asignatura. Y nada, es lo que toca. Esto es una tarde desprevidas al examen, porque ya sabéis que estamos preparándolo para sacarlo. Así que vamos a dar la muerte, vamos a aprovechar el tiempo al máximo y a probar esos exámenes, que no queda otra. Chicos, y además, acorde, o sea, ya he salido ya de la primera clase, y ahora vamos a hacer la segunda. Y acorde con lo que os estaba contando antes, la importancia de tener hábitos, es que nunca podré parar de decirlo. Muy importante, chicos, que más que os pongáis, va, voy a ponerme este objetivo o tal, poneros más bien el objetivo de tener ese hábito. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que tiene éxito, una persona que está en el punto que tú quieres llegar, no es una persona porque ha hecho determinados actos, sino porque ha tenido ciertos hábitos que le han llevado a esa posición? Es decir, si tú eres una persona exitosa que tiene mucho dinero, es porque tienes los hábitos de tener mucho dinero, ¿vale? Entonces, muy importante tener estos hábitos por ello. Y lo que os voy a pedir no es que hagáis ciertos actos heroicos que sean algo puntual. Quiero que construáis hábitos que os pongáis el objetivo de estar día a día intentando implantarlo en tu vida, para que una vez tengas ese hábito puedas convertirte en esa persona que quieres ser. Si tú tienes que conseguir tener ese hábito a la hora de hacer tu día a día, consigues poco a poco empezar un día con esta nueva, por ejemplo, ir al gimnasio. Va, voy a ponerme de momento esta semana a ir un día a la semana. Luego a la siguiente semana quiero ir dos días a la semana. Y poco a poco vas construyendo ese hábito de ir al gimnasio y lo vas adaptando y metiéndolo en tu cabeza como que es algo en tu día a día y que quieres adquirir en tu vida. Si construyes ese hábito, lo que va a provocar va a ser que inevitablemente, cuando sigas desarrollando ese hábito y sigas yendo con más frecuente al gimnasio, vas a conseguir los resultados y vas a conseguir ese cambio físico. Porque al final es así, cuando tú consigues el hábito, cuando tú no renuncias a ir al gimnasio y te quedas en casa, y cuando al final sí que entrenas y como consecuencia te sientes mejor, lo que va a provocar es un efecto igual a nieve y vas a querer seguir viendo, vas a querer seguir viendo esos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que chicos, muy importante tener esos hábitos para triunfar en este 2020. Vamos a hacer esta última clase que me falta y ya vamos a casa. Os veo. ¡Ay, chicos! Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro un poco el enfoque que yo quiero daros y que quiero que veis para este 2020. Espero que revientéis vuestros objetivos. Si no habéis visto el vídeo acerca de mis objetivos que me he puesto para este 2020, echadle un vistazo porque espero que os motive a vosotros para poneros unos objetivos más altos. De verdad, no puedo confiar más en todos vosotros. Sé que sois todos unos cracks. Me llena de orgullo cuando veo historias que se etiquetáis siendo Notolia Students, que queréis formar parte de este movimiento. La verdad es que no puedo estar más orgulloso de todos vosotros. Y nada, chicos, como siempre me despido por aquí. Os veo en el próximo vídeo que ya sabéis que es el próximo martes, que va a subir martes, jueves y domingo, todas las semanas vídeo. Haya exámenes, truene, nieve, todas las semanas, va a ser así. Y nada, chicos, os quiero un montón. Gracias por el apoyo. Os leo todos los comentarios, ya sabéis. Dadle a me gusta, suscribíos al canal. Y os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!